La presidenta inauguró una fábrica de tractores en General Rodríguez. Además, puso en marcha una terminal de cargas para la exportación de frutas en el aeropuerto de San Miguel de Tucumán. La recaudación de septiembre registró un alza del 25,2%. Lo anunciaron el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Miguel Galucho, presidente y CEO de YPF, remarcó que el alineamiento con el gobierno hace más fuerte a la empresa. Un testigo ratificó ante el juez que investiga el crimen de Ángeles Rawson y dijo que Mangieri acosó a empleadas domésticas del edificio. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos postergó la definición acerca de la apelación planteada por Argentina en el litigio contra los tenedores de bonos que no ingresaron al canje de deuda. Martín Insaurralda afirmó que la tarea de un dirigente es involucrarse en un proyecto colectivo y no correr detrás de un objetivo personal. El grupo Abrazo por Dar Vida rechazó las declaraciones de las empresas de medicina prepaga sobre la ley de fertilización asistida. David Nalbandiana anunció su retiro del tenis. Mientras el árbitro no sea delfino está todo bien, insinuó Ramón Díaz de cara al superclásico que se jugará el domingo.